Unos años, unos años, pocos años más jóvenes que yo, o pocos años, o sea, digamos, yo tengo 45 años, pues de los 40 a los 50 años, de los que tenemos a los 40 a los 50 años, conozco a un montón, a un montón, a un montón, a un montón de gente que está muriendo, pero eso, es que tiene cáncer, es que la no sé qué, o sea, todo depende de lo mismo, de lo que nos están metiendo desde hace décadas, y quizás cuando se empezó, pues fue, cuando la gente empezó, digamos, a revolucionarse, digamos, en los años 60, quizás eso es parte de ese plan. Hay muchas historias que relacionan con todo esto, ya lo sabéis, pero lo principal es eso, darse cuenta que siempre hay que mirar los dos puntos, todos los puntos de vista a los que podemos acudir con estas cosas. Por supuesto que tiranos, hay y va a ver siempre, pero ya lo digo, todos estos salvadores que enseguida se echan encima de cualquier cosa que sale, bueno, de cualquier rebelde, de cualquier grupo rebelde, que ya sabemos que casi todos los grupos rebeldes son por quienes están apoyados, subvencionados y sustentados, por los mismos que luego llegan después, de que ya tienen la era un poquito preparada para tricer, y ya os digo, ver todo esto de múltiples maneras nos lleva a eso, de que con una historia o día, con otro rollo o otro, nos van exterminando poco a poco, nos van exterminando y van acabando de una u otra forma con un montón de gente, un montón de gente que eso, que ni tiene ganas de vivir, todos los temas estos que yo os digo de las profecías, que ya lo hacían en aquella segunda guerra mundial, impartían panfletos de profecías, de Nostradamus, uno del otro y del demás para que la gente, eso, dijera, si ya se acaba todo esto, para que la gente perdiera las ganas de luchar y las ganas de eso, de empujar el carro de la verdad esa que hace que todos, desde el que es soldado, el que es panadero, se den cuenta de que con los rollos que nos traen todos esos cuatro personajes, nos matamos entre nosotros, y los que están en la sombra, puede morir un presidente en general, pero los que están en la sombra siempre sobreviven, esos nunca pierden, esos siempre, sea cual sea la catástrofe, la guerra o lo que sea, siempre aumentan su poder con esa catástrofe, porque son los dueños de todo, y contra más catástrofes hay, más dueños se hacen, porque todos se quedan en eso, incluso los gobiernos, después de las guerras y tal, pues eso, a pedir préstamos, a pedir cual, como para salvar bancos, pues para salvar o lo que sea, para salvar del desastre que se ha producido en la guerra, a pedir préstamos, a endeudarse con los mismos de siempre, los que tienen las empresas que se han hecho de oro durante esas que horas, vendiendo armamentos, alimentos, combustibles, de todo. Vamos a ser un poquillo subcoherentes y vamos a ver muchachos que siempre son las mismas voces oficiales, las que cacarean, lo que dice uno, como he contado las manifestaciones, que hay 5 millones de personas quejándose de su situación, de lo que está pasando, que se mueren de hambre, y luego te sacan a uno que tiene una tienda, y es que la manifestación no está permitida, permitía, esa manifestación no está permitida, porque es que los de, hay ahí en esa zona, 10 o 12 tiendas que sería, pierden un 40 o un 50% de ventas, y para que esos 5 o 6 señores no pierdan un 40 o 50% de ventas, pues esas manifestaciones no están permitidas. Las quejas de esos, y lo que pierden todos esos que están ahí quejándose, mucho más, con mucha más fuerza, que ese comerciante, uno u otro, si es que ya os digo, si a lo mejor a ese comerciante les hace falta igual que a los que están en la manifestación, que se una en vez de decir que ese día pierde, si es que es así de fácil, si es que lo que hay que hacer es mirar siempre, lo que os cuento algunas veces, si la libertad no hay que pedirla, hay que darla, pues igual pasa con la ayuda y la solidaridad, hay que ofrecerla, darla, no pedirla, si todos la ofrecemos y la damos, si todos la ofrecemos y la damos, ya os digo, desde el que es policía, soldado, al que es panadeo, agricultor o pescador, o lo que sea, camareo, si es que da lo mismo, si todos ofrecemos solidaridad, de verdad, no, ¡ay, qué lástima! Bueno, es que me voy a echar unas cañas, no, eso no es solidaridad, decir que es lástima, lo estoy volviendo a ir con el mazo, dando a los muchachos, esto no es solidaridad. Ya, digo muchachos, que bueno, ya hemos echado otro ratillo y por vez ha salido, ya sabéis que voy hablando aquí un poco, señor, en la marcha, y eso, que los que mueren todos los días, en todos los países, por un tipo de guerras o por otras, por un tipo de armas o por otras, siempre tienen detrás a los mismos, como pasaba, de que éramos críos y siempre había cuatro o cinco, que eran siempre los listejos, los que tenían siempre el ronde para protegernos, porque eran quizá los que, el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuánto, y eran los que siempre estaban encizañando a los demás, para que se pelearan, para divertirse ellos, dale, se los piso los los, o sea, es prácticamente lo mismo, al igual que podemos ver en cualquier cosa, de las que nos venden esos medios, que callan atrocidades todos los días, y cualquier atrocidad que hay, que sí, que es igual, aunque sea también igual la atrocidad, que quieren, que lo sepa todo el mundo, y que quieren que sepa como, que sea un, eso, un motivo para atizarles a esos, ya tienen su motivo, ya os digo, que ya dijo el, aquel presidente de, digamos, de la comunidad europea, de esos tres personajes, que del crío de las Azores, que lo engañaron, bien engañado, y el mismo Colin Powell, que también utilizó, este mismo cuento de las armas, químicas, para invadir Irak, y que luego, también hay información, en la que desmintió, aquellas armas, y en las que dijo que sí, que había mentido, sobre, que había, se estaban utilizando, por parte de los iraquíes, eso, contra su mismo pueblo, y contra, digamos, contra Siria, esas armas químicas, con eso queda dicho todo, ya cada uno, saque sus conclusiones, y esto, son simplemente, datos, y bueno, y alguna de mis conclusiones, eran muchachos, son, son eso. Gracias. 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 Gracias.